Bueno señores, muy buenas noches, sean todos bienvenidos, un aplauso ahí para el Luisín Jiménez Podcast, esta noche con un invitado muy especial, pero antes vamos a recibir al líder que está encamisado, está bonito hoy, ahí con las camisas de Vigeo Store, Luis Romeo Jiménez Caminero. Pero mi hermano, esta maravilla hermano mío, ante todo, dándole las gracias a Dios por permitirnos estar aquí, todo es ganancia, cuando usted se hace un chequeo y tiene salud, está ganando ya, si le falta un par de pesos es para que se quede en su casa uno día, para que lo coja suave, pero lo importante es cuando la mano todopoderosa del Señor está dirigiendo las cosas. Hoy es un día muy especial, muy especial, porque tenemos un invitado de lujo, un invitado de lujo, se trata de Omar Fernández, Omar Fernández, que es un hombre que ya tiene su nombre propio, pero es el hijo de Leónel Fernández. Eso. Raimundo Ortiz también que está con nosotros. Gracias hermano, como siempre aquí con un invitado que hoy vamos a disfrutar muchísimo, porque vamos a hablar que el hombre sabe de deporte, el hombre sabe de política, y es bueno que la gente conozca otra faceta de él también. Omar, ¿cómo estás hermano? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación, me siento muy bien, gracias a Dios, y contento de estar aquí con ustedes. Omar, nosotros queremos saber algunas cosas tuyas, de en qué tú te diviertes, porque tú luces como con un tigreaje pero formal, porque tú tienes como un tigreaje como muy adentro, que no te lo han podido sacar. Me tiró un palo ahorita en el guasallido, oh, pero viste hombre, tigre, tigre, tigre. Es un patrón formalmente informal. Sí, Omar, ¿en qué tú te diviertes cuando te toca? No, depende, depende el día, depende, por ejemplo, si me toca un fin de semana, me voy a la playa, que me gusta mucho, Jarabacoa, que es el pueblo de materno, donde de hecho vive mi abuela, mis tíos, mis queridos. Y así, me junto mucho con los amigos, salgo a darme unos tragos a veces también, salgo a cenar, o sea que sí, un poco de todo. Te gusta, te gusta compartir. Claro, por supuesto. Te gusta compartir. Omar, tú eres diputado actual de la Fuerza del Pueblo, producto de una división con el Partido de la Liberación Dominicana. Lamentablemente no hay Omar Fernández en todas las provincias, porque debo decirte para comenzar la entrevista. Gracias a Dios que no hay Omar Fernández. Porque mira, déjame decirte para comenzar la entrevista, que Omar es un muchacho que viene como hijo del presidente Fernández, que producto de sus tres periodos, tiene mucha gente y tiene una parte de rechazo. A Omar no le cae el rechazo. ¿Por qué no le cae el rechazo a ti? ¿Qué sangre que tú tienes? No, a ver, no lo sé. Yo creo que algo sí debe haber, porque comprendo yo que en esto uno hereda activos y pasivos. Exactamente. Usted sabe, uno lo bueno y lo no tan bueno. Pero también me he ocupado en el tiempo, en mi corta carrera política, de hacerle quizás entender a la gente que yo soy Omar, no Lionel. Claro. Y que yo ni hablo como él, ni pienso exactamente como él. Y de hecho la gente se sorprendería la cantidad de veces que él y yo disentimos de temas. Sí. A veces almorzando, cenando, él me explica una cosa y yo, mira, yo no lo veo como tú. Y yo, con mi punto de vista, difícil de convencer al hombre a veces. No, no, el hombre se pone terco. Sí, se pone terco a veces con temas. Pero es que no somos iguales. Y es bonito que sea así. Claro. Porque nos permite ejercer la democracia desde el propio hogar. Claro. Y nada. Al final yo creo que la gente va distinguiendo y entendiendo que no somos exactamente lo mismo. Por supuesto, muy orgulloso de ser hijo de mi padre. Claro. Como lo es ser hijo de mi madre también, de quien poco se habla. Sí. Pero. Que ella nunca se involucró en política. No, nunca. Muy bajo perfil, no fue nunca de su interés. De hecho, cuando yo le comenté hace ya tres años y pico, mira mami, creo que voy a ser candidato a diputado. ¡Ay! Ella abrió los ojazos y me dijo, mijo, pero ¿y cómo va a ser que tú te vas a meter en política? ¿Quién tú te vas a meter en eso? Yo sí, mira, la verdad es que es una decisión que he tomado. Obviamente lo quiero consultar contigo. Quiero saber si cuento contigo, qué te parece. Y ahí primero se lo encomendamos a Dios. Y segundo, ella me dijo, lo que tú decidas hacer contarás conmigo. Ahora, piénsalo bien. Para meterte en eso. ¿Cómo fue ese proceso de decisión de aspirar? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, fue evidentemente traumático porque yo ni siquiera aspiraba en las pasadas elecciones. De haberlo hecho, lo hubiese hecho en el PLD y no aspiré en las primarias. Porque entendí que mi rol era otro en ese momento. Ayudar a organizar la juventud de una campaña presidencial que era la de mi padre en ese momento, a nivel nacional. Y entendí que ese era mi rol. Pero luego de que viene la división, y estamos en conversaciones con el PTD, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que luego se convierte en la fuerza del pueblo. Ah, para la creación del partido. Correcto. Ahí yo hasta propongo un amigo para que sea el candidato a diputado por la circunscripción número uno del distrito. ¿Y si tú estabas lejos de eso? Para nada. Yo entendí que mi rol era el mismo, pero ahora en la fuerza del pueblo. Y bueno, recuerdo que en conversaciones y discusiones y no sé qué me proponen la figura del diputado nacional. El boli sabe perfectamente lo que es. Sí, sí, claro, claro. Quizás también lo sabe. Pero estoy seguro que quienes sintonizan en este momento no necesariamente saben lo que es un diputado nacional. Y me permito 30 segundos. Sí, por supuesto. Somos 190 diputados en total en la Cámara. Y de los 190, 178 son electos de manera directa el día de las elecciones. Usted se para y vota por ellos. Sobran 12 todavía. De esos 12, 7 son diputados de ultramar. Representan la comunidad dominicana en el exterior. Tenemos diputados de Estados Unidos, la comunidad dominicana en Estados Unidos, en Europa, Puerto Rico, Suramérica, Centroamérica. Son siete en total. Y luego quedan cinco todavía, que son cinco diputados nacionales. Nadie vota por ellos de manera directa el día de las elecciones. ¿Cómo se escogen? Es por el desempeño del partido. Un partido que obtenga al menos un 1% el día de las elecciones y no obtenga ninguna curul, ningún escaño, como representa una minoría, porque es un 1% merece una voz en el Congreso. Ese es el espíritu de la ley. Entonces, por eso vemos que los partidos minoritarios... Apoyo a la minoría. Correcto. Por eso vemos, por ejemplo, que el Frente Amplio tiene un diputado nacional, Alianza País tiene un diputado nacional... Que probablemente no lo sacaban de manera directa. Es correcto. Y entonces, para apoyarlo... Correcto. ...la ley pensó en eso. Se puede ver muy bien esa ley, porque apoya a aquel que... La minoría. ...el que no tiene esa cantidad de votos, ni siquiera los esfuerzos para poder llegar a algún diputado... Claro. Y ciertamente las minorías merecen una representación en el Congreso, porque también, ¿verdad? Entonces, se pensó, bueno, la fuerza del pueblo, evidentemente, más de un 1% iba a sacar, y los legisladores nuestros recuerdan que venían del PLD. Entonces ya dábamos, más o menos, por un hecho, que sacaríamos un diputado nacional, y se pensó para Omar Fernández. Y cuando me lo plantean, les confieso que en una mesa larga, ¿verdad?, donde estaban los gurús del partido, ahí comentan y dicen, bueno, pero Omar puede ser un buen diputado nacional, cosa que me sorprendió porque, honestamente, no aspiraba a ello. Pero, por otro lado, dije, wow, la tengo tan fácil ser diputado, que de repente me parece interesante. Pero eso me duró como 24 horas. Recuerdo que me fui de la reunión como contento, y luego con Diego a la casa digo, esto como que no está bien. Y no está bien, por lo mismo que comentábamos hace un momento, por ser el hijo de Lionel, siempre se ha entendido que las cosas son más fáciles para mí. Y algo de cierto tiene, tampoco puedo yo decir que no. Pero también viene lo malo. Y entonces, si yo aceptaba una diputación, que fue que me la regalaron, y no que yo me la gané fruto de mi esfuerzo, refuerzo el argumento de que prefiero el camino fácil. Y fue ahí. Y la carrera política no iba a comenzar como comenzó. Jamás. Y lo hiciste correcto, ¿eh? Lo hiciste correcto. Con suerte. Y entonces, bueno, fue cuando al otro día, rápidamente, le dije, mire, le tengo una contrapropuesta. Les propongo que me entreguen la candidatura a diputado por la circunstancia número uno, que entiendo que, trabajándola con un buen equipo, con mujeres, con hombres, con jóvenes, que entiendan un plan interesante que podamos poner en marcha, creo que podemos ganarla. ¿Tú estás seguro, Omar? Tú eres diputado ya prácticamente regalado. No, 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 no me interesa. De verdad que entiendo que no es un buen primer paso en mi carrera política. La gente no sabía eso, ¿eh? Y así fue como lo hizo todo. Pero más que lo que tú piensas, incidió tu familia, tu mamá. Alguien incidió que te hizo cambiar de idea. Yo, esa misma noche, cuando me fui de la reunión, lo conversé como con dos o tres personas que yo quiero mucho. El papá de uno de mis mejores amigos, que yo quiero mucho. Tiene experiencia. Tony García, ¿te lo conoces? Claro, mi hermano Tony. Bueno, Tony García fue una de las personas que yo consulté. Daniel Oterrero, que trabaja conmigo actualmente, es mi director político, y otras personas más. Y fue raro, porque ninguno me dijo ni una cosa ni la otra. Si no, mira, mi hijo, lo que tú entiendas, tú sabes, yo creo que tu carrera política debe iniciar bien, pero habla con Dios. Y yo doy muchas rodillas, yo converso mucho con Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! Le dije, Dios mío, mira, lo que tú entiendas que me convenga. Y amanecí lúcido. Entendí que... Se abrió la mente. Entendí que lo correcto era. ¿Y diste el paso correcto? Yo creo que sí, claro, arriesgado, porque uno va a estas cosas a ganar o a perder. Y con un partido en construcción. Eso, o sea, con todo en contra. Entonces yo decía, bueno, lo que tú quieras, Dios mío, pero yo voy a aspirar y a ver qué pasa. Pero dentro de tu preocupación, cuando tú dices que a lo mejor el facilismo con lo que la gente iba a ver, que era el hijo de Leónel, te construyó para tú hacerlo un poco más difícil y saber que con tu esfuerzo y tu talento tú eres el diputado de hoy. Pero qué bueno conocer esa historia para hacerte la pregunta. Luego de que ya tú eres un curul por primera vez, ¡Wow! ¿Cuántas cosas quiere la gente y aspira de ti? Que sea alcalde, que sea senador. La gente te ve con buenos ojos. Y hay plazos. Y a lo mejor ese mismo esfuerzo. Desvílete hoy aquí. Ese va a ser la última pregunta. Sí, eso es 2 de junio ya. Ese va a ser la última pregunta de la hora de irte. Pero ese mismo esfuerzo que tú hiciste, que tú narras, es lo que la gente quiere que tú también seas, un senador de inmediato, solamente una vez siendo diputado. ¿Cómo se siente un joven como tú de que la gente te aprecie y que era eso para ti? No, es raro porque... A ver, inicié muy ilusionado y muy esperanzado mi carrera en la Cámara de Diputados. Le confieso que llegué lleno de muchas ideas, de muchos proyectos. Todito, todito. Aquí hay tres. Aquí hay tres. A mí me tumbaron 14 leyes ya. Bueno, imagínese, yo no... 14 no he sometido, pero cerca de 10 ya. Usted sabe. Y claro, aún no pierdo la esperanza, pero ya estoy mucho más aterrizado en el sentido de que corro el riesgo de salir de la Cámara de Diputados y no haber logrado una sola ley. Sí. Igual que tú, Boli. Igual que muchos. Y quizá igual que usted, don Luisín. O sea... Yo sometí lo de catración, ¿quién me iban a catrar a mí? Era yo el primero que me iban a catrar. Y honestamente le digo que sería una gran decepción porque me di cuenta que la burocracia mata los proyectos legislativos. O sea, en lo que tú lo sometes, en lo que llega al hemiciclo para que se le asigne la comisión que lo va a estudiar, que la comisión finalmente se reúna, tiene una lista de proyectos que sea primero que el de uno. Lograr que eso cabildear para que te lo pongan primero, para que... Además, bueno, decirle a la gente que un diputado como tú, si te destaca ahí, le da problema a un grupo que hay ahí. Siempre es bueno retrasarte porque tú eres peligroso. Tú eres peligroso o mal. Tú eres peligroso. Tú tienes como un dulce. Sí, pero es bueno que él sigue explicando esa parte porque a todos nos ha pasado que uno llega con esa ilusión y la demanda de la gente de tus proyectos de ley. Entonces, es bueno que la gente entienda la burocracia y se vence, se vence, hay que volverlo a reintroducir y vuelve y va y sube. Un ejemplo de un proyecto tuyo que se haya retrasado por un honor. Bueno, un proyecto interesantísimo que de hecho fue el primer proyecto que sometí es el que busca regular las transiciones gubernamentales. Como ustedes saben y quizás quienes sintonizan también en este momento, cada cuatro años u ocho se da un cambio de gobierno, una transición se le llama a ese periodo. Digo que puede ser quizás cada ocho, quizás en ocho años porque si hay una reelección entonces no hay que estar transición. Pero bueno, el cambio de gobierno que se da entre mayo que son las elecciones y el 16 de agosto que asume el nuevo presidente, la transición hoy no está regulada en la República Dominicana. Se parte de la buena fe. Se conforman comisiones de transición del incumbente que está a punto de salir y los nuevos que van a llegar y estén supuestos a intercambiar su información. Por ejemplo, se reúne una comisión con el incumbente de obras públicas para que le entregue el estado de las cosas allí. Para que el nuevo cuando llegue sepa con los empleados que va a contar, con las cuentas que falta por pagar, con las cuentas que falta por cobrar, con todo el estado de la situación. Ahora, no hay un carácter de obligatoriedad en absolutamente nada de lo que estamos conversando. Se reúnen cuando ellos quieran, le entregan la información que él entienda, en el tiempo que él quiere. El que va a salir y dice lo que le da la gana. Le dice lo que le da la gana y si quiere tampoco le entrega nada y no pasa nada. Y no hay oposición. Claro, entonces nos pasamos los primeros 6, 8 meses, primer año de un nuevo gobierno escuchando que si me encontré este lío, que si me encontré este problema, que a esta factura que ha faltado tal cosa, que me encontré... Y yo creo que el pueblo dominicano no merece certidumbre, un rumbo claro, una brújula que te indique a ese de donde vamos. Sobre todo es para promover el principio de continuidad del estado. No importa que cambien los gobiernos y los partidos, el estado sigue funcionando. Entonces, bueno, ese proyecto tuve yo la suerte luego de introducirlo como tres veces que finalmente se aprobó en la cámara como al caso de los dos años. Tú dijiste ya. No, no, como se aprobó. Iba para el Senado. No, no, señores, pero yo hice un video, una móvil. Bueno, ya. El Senado te esperaba un centavo. Y el final fue celebrando mi asunto. Llega el Senado y yo huyendo cojo para el Senado y bueno, y me voy con mi mejor traje para convencer a los senadores de que tienen que aprobar este proyecto. Y entre una vez perimió el proyecto. Para que quienes sintonizan sepan también que perimió el proyecto quiere decir que arranca todo de cero otra vez. Pero ya conocido y todo. Todo de cero otra vez. A la comisión que le tocó a la vez que llegue la cosa y que va a ver cuando se reúnen. Entonces, la verdad que es frustrante. Es una cosa. Entonces, claro, al final entendí que es importante que la gente entienda que aunque no logre yo un proyecto de ley que se convierte en ley al menos visibilice el tema. Exacto. Al menos lo asumí. No fui indiferente. Eso no puede pasar Imagínate que gane alguien de tu partido. Sí, claro. Tú no puedes pasar a ese mismo otro. Sí, sí, sí. A ver si tú lo puedes ver hecho en realidad. Ojalá que sea un PRMista que lo haga. Un peledeiro. Pero ojalá. El proyecto se queda ahí y tú puedes halarlo. Qué bueno. Pedirle permiso. Es lo ético. Hay gente que no lo hace pero lo ético es llamar entonces a Omar y a Omar no va a estar ahí. Omar, mira, yo voy a... ¿Te parece bien? Chévere. Porque también se da mucho eso en la cámara y el boli lo sabe. Uno se omete a un proyecto y si perima y te descuidaste y pasan dos o tres días otro te coge el ideo y lo somete primero. El mismo. Y con las resoluciones que eso pasa. No le cambia ni una coma. Para que tú tengas ideas así como dice Omar. Yo viví... Yo fui tigre en la calle Nueva York. Yo fui embajador de la República andando el mundo entero. Yo fui 20 años empleado público. Y yo nunca había aprendido tanto como en esos 6 años en el Congreso. En el único sitio que yo he visto que tú votas que sí para que tú votas que no para que un proyecto pase ahí. para hacer quórum. O va al baño. O va al baño. O va al baño. Oye. El voto crítico tú te pares. Tú no puedes ser. No, no, no. Estaba en la mundería. Ellos qué. Entonces viene pa y vota que no. Pero hiciste quórum. Lógico. Y la gente no tiene... Luis, como la pelota. Pujando en contra. Pujando en contra. Pero déjeme decirle. A mí me tomó casi un año entender eso. Yo me ofendí la primera vez. La vez que te pusieron a ti a votar que no. Y yo no sabía. Anda, palca. No, o sea... No, no, a ver. Lo que quiero decir. Quizá no pasó directamente en mi partido. Yo sé. Sino que yo observaba el comportamiento quizá en algún legislador particular que daba un voto crítico y decía, bueno, pero entonces no votaba, o se abstenía. O a lo mejor votaba que no y yo como que no entendía la movida. Y yo como la cosa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y claro, me tomó seis meses. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Hay una cura. La vida. La vida. No, no, no. Ustedes los diputados tienen un enllave que ya ha sido legislador otras veces y lo ayudan. Mira, Omar, no así. ¿Quién tú entiendes que te ayudó en la cámara? No, yo he tenido varios consejeros. Mire, por ejemplo, Máximo Castro Silverio. ¿A tú ves? Pero a todos, a todos. Máximo es. Debe ser profesor ahí. Ese me dio un gran consejo el primer día que llegué. Él me saluda y me dice, continuidad de un liderazgo. Sé que él me saluda siempre. El decano. La continuidad de un liderazgo. Dice, oye, mi Omar, tú me permites darte un consejo de un viejo que no sabe mucho, pero quizá puede hacer otra cosa. Tiene 24 años ahí. Yo, claro, Máximo, dígame. Y me dice, mira, mijo, yo te quiero dar un consejo. Yo te recomiendo que no te conviertas en un carro viejo, me dice él. O la carreta vacía, le dice también. Yo, un carro viejo. Y me quedo así como... Pero yo soy nuevo, dices tú. Yo, escúchale, ¿cómo así? Digo yo, y se queda, él me ve confundido. Me dice, yo sé que tú no entiendes lo que yo estoy diciendo. ¿Tú sabes qué es lo que tienen en particular los carros viejos? Digo yo, bueno, ¿qué soy yo? ¿Qué tan feo? ¿Qué tan sucio? ¿Qué le falta una pieza? No sé. Dice, bueno, sí, todo eso. Pero también, que le suena toque. Que ta, 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 y va que se llama ta, 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 ta. Digo yo, y todavía no entiendo el signo. ¿Qué él me quiere decir? Lo que te quiero decir es que tú no tienes que estar opinando sobre todo. Tú eliges tus batallas. Sí. Tú tienes que saber de qué tú vas a hablar. Tienes que entender que habrán cosas de las que tú no tienes que estar opinando. Pero no quieras ser el que más hable y el que más opina sobre los temas porque te vas a gastar en el tiempo. Que te administre. Que te administre, exactamente. Caramba, un gran consejo me dio. Rubén Maldonado, quien fue mi primer vocero en la bancada. Que fue presidente de la Cámara. Que fue presidente de la Cámara. De Montero y Martínez. Ya no está, pero es un gran consejero desde fuera. Henry Meran también. Brillante. Correcto. El propio Alfredo Pacheco, déjeme decir el presidente. Ha sido un gran amigo y me ha dado muchos consejos también. De forma que yo tengo consejero en todos los partidos. Eso es bueno. Ojalá que no se pierda, Luisín, esto, y que alguien la pudiera aprobar porque de los gobiernos regularmente se pierden los dos primeros años. Es lo que la transición, es lo que se ponen de acuerdo y a lo mejor tú buscas eso. Que un gobierno inicie inmediatamente luego de esa ley que sea aprobada. Vamos a entrar en materia. Juan. Almamos. Almamos. Omar. Ah, porque no hemos entrado en materia. La gente que está en el canal de YouTube, por favor, vayan haciendo sus preguntas para que salgan en pantalla y Omar pueda responderla en breve. O sea, que vayan haciéndola. Las que tengan super chat se leen primero, por supuesto, ¿ok? Mientras malta la donación, Omar. Escenario. Yo es de esos que vivo, eh. Los otros yo los dono. Omar, escenario político para las próximas elecciones. Lionel Fernández, candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo. Nuestro amigo Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Luis Abinader. A tu juicio, ¿cuál es la situación actual faltando un año para las elecciones? ¿Cómo tú vislumbra lo que podría suceder y si la fuerza del pueblo que tiene la popularidad del presidente Fernández, pero quizá un poquito escaso con candidaturas municipales y el PLD que no tiene la fuerza que tiene Lionel Fernández, pero tiene probablemente las estructuras, ¿cuál es? ¿Qué tú estás viendo en este asunto? Bueno, es más o menos como usted dice, en el sentido de que ciertamente de los 28 partidos que tenemos hoy reconocidos por la Junta y creo que serán más de 30 para las próximas elecciones. Porque van a reconocer más. Claro, serán unos 32, 33 partidos. Pero Valentín está regado. Valentín anda atrás de lo suyo. Valentín, sí. Sí, hay pal, hay pal de gente entregado. Serán como 32, 33 partidos, pero la verdad es que la lucha política hoy está fundamentalmente cifrada en tres organizaciones políticas que son el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sí. Si usted me lo pregunta a mí, don Luisín, y tratando de ser de verdad muy objetivo, al margen de que yo tenga... Lo que más, pues vamos, pues yo tampoco soy muy objetivo. Yo voy a hacer un gran esfuerzo. No, no, no. Estoy así, mira, estoy así. No, le diré lo que genuinamente creo y lo que vislumbro y lo que creo que ha de ser de cara al 2024. Hoy yo observo un presidente Luis Abinader que aún está en primer lugar. Pienso que ha hecho un gobierno que tiene sus luces y sus cosas a destacar, como también creo que tiene algunas debilidades y algunos temas en los que la ejecución no ha sido muy clara. Hoy vemos a una fuerza del pueblo que es el partido más joven de todos y sin embargo lo que yo creo que ha logrado en tan poco tiempo ha sido una cosa impresionante. Pasó de una casilla número 18 en la pasada elección es a la 13 en su primer intento. Hoy es un partido mayoritario. Y ya está en segundo. La segunda fuerza en el Senado, tercera en la Cámara de Diputados y me parece a mí que hoy está no solamente Lionel como posible candidato que aún no lo es formalmente, sino el partido Fuerza del Pueblo como organización hoy está consoleado en segundo lugar. Podrán decir, bueno, pero está en segundo lugar. Yo no creo eso. Pero en estos días lo dijo hasta la propia Galo que es este medio que la publica. No, no, este no, ella es arriba, tú eres el invitado. Yo no dije este programa. Este medio, este medio. Este edificio. Este edificio. ignorarlo. Vamos a estar claros. No hay que ignorarlo. Hoy está, yo pienso que relegado en un tercer lugar, pero evidentemente tiene estructuras y cosas que exhibir. Eso yo, eso lo tenemos que tener claro. Entonces, bueno, lo que veo primero es que se va conformando un gran frente opositor. Tú lo percibes así. O sea, no, yo estoy convencido de que viene un frente opositor. Ok, dale, explícanos. De tu artículo de hoy, me gustaría que cuando termine esa idea nos hable para que la gente, el que no lo pudo leer, te entienda. Frente opositor. Las alianzas ideales. ¿Cómo se puede dar un frente opositor con estos plazos fatales que hay? Qué bueno que tú también le explicas a la gente que el 2 de junio hay que comenzar a definir porque la Junta tiene unos plazos fatales. ¿Cómo pueden ustedes armar esas, esas alianzas con, con algunas heridas que hay? Explícame eso. Bueno, para el 2 de junio en realidad no hay que definir las alianzas como tal. Para el 2 de junio lo que es la fecha, el plazo fatal para depositar ante la Junta Central Electoral las reservas de las alianzas, las reservas, las candidaturas que no vamos a reservar. Que hoy, lamentablemente, hemos visto una resolución que, este, no ayuda a esos fines porque el tema del 20% que es lo que pueden reservarse las alianzas, eh, pretender... Pero querían general. Claro, queríamos que fuera, diríamos, eh, Sí. Que nos permitía un poco más de rejuego con el tema de las reservas. Al ser por nivel, entonces complica mucho la cosa. Por ejemplo, para que tenga un contexto quienes nos sintonizan en este momento, un 20% del nivel senatorial, por ejemplo, de 32 senadurías, hablando de 6 senadurías. De 6 solamente. Entonces, 6 solamente que te han que reservar de 32 no te permite hacer el rejuego que tú necesitas. Incluso, si estarías con otro partido, por ejemplo, el PLD, 6 más 6 son 12, 12 de 32 todavía, entonces es un problema. Pretendíamos lo otro, ojalá puedas reconsiderar la Junta Central Electoral porque además yo creo que sería una interpretación correcta de la ley que nos permitiría llevar un proceso más sano. Eso lo obliga a hacer una reingeniería a ustedes. Estamos esperando la reconsideración. En caso de que no se dé, pues las altas instancias del partido tendrán que definir cómo es que lo vamos a hacer finalmente. Pero con el tema de las alianzas políticas ideales, que así es como se titula el artículo que escribí en el día de ayer, dígolo honestamente, creo, y esto es muy importante, don Luisín, se van a dar alianzas políticas, se dan en todos los procesos electorales. El PRM, que hoy es gobierno, llegó haciendo pactos con otros partidos políticos. El PLED en su momento con lo que fue el bloque progresista, el Frente Patriótico en su momento, en fin, siempre se dan alianzas. Ahora, me da el temor de que veo que cuando hablamos de alianzas, como que estamos limitando en la conversación solamente a los cargos y los puestos. Y es para que este sea alcalde y para que aquel sea senador y para que el sea diputado y para que el sea regidor. Y no es así. No solamente debe ser así. Yo creo que tenemos que tener primero en claro si tenemos afinidad de principios y valores. Si entendemos por qué queremos hacer un frente. Eso se ha ido perdiendo, malo. En la política de este país en el 2023. Y es una lástima, pero yo soy de los que creo que podemos rescatar eso. Yo creo que hace falta que la política tenga una mística. Señores, queremos hacer un frente, pero no solamente para sacar el PRM y para ganar. O sea, ¿por qué? Interpretamos bien los problemas que tiene este país. Entendemos bien el tema de la inseguridad. ¿Cuáles son los planteamientos que hacemos como frente opositor para buscar una alternativa a lo que tenemos hoy? O sea, que hay una razón y el por qué que la gente vuelva a creer. Y yo creo que este frente opositor tiene la posibilidad y tiene de hecho el gran reto de devolverle confianza a la gente que la ha perdido en los políticos. Omar, yo percibo particularmente, probablemente sin ser imparcial, porque imparcial no soy, que la fuerza del pueblo ha crecido porque se ha distanciado del PLD. Aparte de las condiciones de Leonel y las condiciones de ustedes, pero el PLD está caliente. ¿Tú has visto como una gente está caliente? ¿Qué va? ¿Tú has visto un equipo de pelotas caliente que nadie se quiera acercar? Yo de mí no vení hoy. Son de los días duros. O sea, la fuerza del pueblo va en crecimiento en la medida que el PLD se deteriora. ¿Es así o no? No, yo no creo que sea así. ¿Y de dónde vienen esos votos de ustedes que tienen? No, a ver, somos un desprendimiento del PLD en su momento. Lo fui, o sea, la fuerza del pueblo todos venimos de ahí. Pero no me parece que el crecimiento fundamental de la fuerza del pueblo se debe a lo mal que le ha podido ir o no al PLD. Pero cada vez que se miden es así. Tampoco me toca a mí juzgar si le va bien o mal el PLD. Yo lo que creo es que la fuerza del pueblo si ha ido creciendo en cierta manera es porque ha presentado buenas ideas. Yo creo que los legisladores hemos hecho un buen trabajo en proyectar que somos algo distinto, que sabemos por qué llegamos al Congreso Nacional. Yo creo que tenemos buenos alcaldes como por ejemplo el caso de Carlos Guzmán que ha sido un gran alcance. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eso le dice a la gente. Fue legislador primero. Fue legislador y muy buen legislador. Tremendo tipo. Claro, yo creo que contarle con la experiencia de un tres veces presidente y una persona que está lúcida y comprende los problemas que más acuciantes de la república y además propone soluciones. Yo creo que todas esas cosas como que ayudan a que la gente se fije en la fuerza del pueblo. Honestamente no creo ni me gustaría nunca crecer sobre la base de que otros se embromen. ¿Usted me entiende? Yo no creo con esa política. ¿Pero está grave el peleador o no? No, espérate, espérate. No, no, no está grave. Luis, quiero que lo digas por la palabra. No, pero, espérate. Es que yo quiero que tú lo digas para sacar ese corte. O tú sabes que en esta mañana están en el corte. Yo sigo estando aquí, ok. Pero mira, la entrevista es tuya y la vaina, pero yo estoy aquí. Dentro de lo que crecer y descrecer se critica mucho lo siguiente. Es muy bueno ustedes ahora contar con alcaldes, senadores cuando fueron candidatos de otro partido y el otro partido fue el que invirtió y hoy día son legisladores, candidatos, alcaldes de las fuerzas del pueblo. Pero yo no fui candidato por el PLD y gané y como yo otros también. Ahora, también hay que comprender lo siguiente, ciertamente. Han crecido en base a eso también. Pero la ley tampoco le permitía dar el paso luego de que ganaron las primarias en aquel partido. Entonces también había que entender eso. Y cada quien toma su decisión. Usted ve, uno lo respeta. Hay quienes han venido de allá a secar, son los antiguos compañeros y concha, le coge como uno no recibir, la gente que además tiene afinidad de principios y valores. Otro que en algún momento decidieron partir y bueno, también los respetamos, usted sabe. Y yo creo que en la democracia uno obviamente aspira que cuando uno da un paso lo de con firmeza, determinado, convencido de que es lo correcto no para ti individualmente, sino porque desde ahí vas a construir algo importante en favor de tu país. Pero bueno, usted sabe, no nos gusta crecer para que nosotros... Luisín dijo algo cierto, que todos han crecido sobre la base de este candidato, de este político, que es Leonel Fernández. Sí, claro. Usted también, ahora tú tampoco. No, usted lo dijo han crecido. Porque ese, ese que está ahí andaba con una bandera morada para arriba y abajo. Desde 1906, Mateo, yo andaba de chiquito. Yo he apoyado a Leonel tres veces y me han adorado. Ahora no estoy con Leonel y me odian a muerte. Lo mismo, lo mismo. Tú has estado varias veces. Es que se olviden de lo bueno. Varias veces. Pero usted no está tan lejos, ¿por qué mira esa camisita? Usted no está tan lejos de nosotros. Omar, ¿cómo se maneja a los compañeros que tal vez llegaron a la fuerza al partido con una intención? Sin embargo, los números dicen que debes ser tú. ¿Cómo se manejan esos heridos? Una ambulancia. Con curita. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú lo has llamado? Yo lo siento. O sea, no lo siento, pero el bien general está por encima del particular. ¿Cómo se maneja eso? Al compañero que tal vez llegó con una ilusión y la realidad es otra. ¿Y los números no le dan? Que no le da, pero ni para regidor. No, 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 no. Eso no. No ha habido situación en nuestro partido en ese sentido. No, es para tu mes el lío. Es el lío, le para tu mes. Todavía, todavía. ¿El 2 de julio? No, además, además, genuinamente les digo, el compañerismo que existe en mi partido, el nivel de entendimiento que hay en todos los niveles, la buena onda que hay sobre todo entre los jóvenes, como que yo veo muy difícil que haya problemas entre algunos de nosotros y en todo caso, yo creo mucho en el consenso. Yo creo que el partido, la primera alternativa que debe agotar siempre antes de mandarnos a competir entre uno y otro es buscar el consenso, el diálogo, el entendimiento, hablar, conversar. Yo creo mucho en eso y es como la gente se entiende hablando y entonces, bueno, al final del día ninguno somos candidatos a nada. Todos somos lo que somos hoy y aspirando quizá de manera interna a algo que me gustaría hacer, pero tampoco depende de mí. Primero, si Dios quiere y segundo, si los números dan, si los capitaleños entienden que puede ser o no y bueno, ya veremos si las aspiraciones coinciden con la de otros que tampoco lo creo. No, pero al tú decirlo, ¿qué como que no coinciden con otros? ¿Qué pasa? No, no lo creo, no lo creo. ¿Cómo al tú decir los capitaleños? Vamos a aspirar alcalde los tres. No, no, no. Al pelo, vámonos los tres a ver quién gana. Pero al pelo, al pelo los tres nos vamos. No, no, al tú, al tú, al tú. Yo por Manuel Jiménez. No. Tú por, 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 y Omar por la fuerza del pueblo. No. Vámonos al pelo los tres. No, porque ya es los capitaleños, ya, ya hay mucha gente. Omar por la capital, tú por la población de San Domingo este. Claro. Luisín. Yo lo apoyo a alguien mejor. Al hablar de los capitaleños, ya tú, no le estás hablando nada más a lo de tu circuncrición. Eh, ¿cuál, cuál es el plan? Bueno, los demás. Ten cuidado, que es enemigo tuyo. No, 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 no. Es enemigo tuyo. Ay, no, ay, no, ay, no. Mira. Mira. No, no, no. Bueno, yo a mí te voy dando muchas vueltas para hacer una pregunta. No, no, porque nos llevamos muy bien. Yo sé que sí, pero sí. Que ya Ben le escribió, ya Ben te escribió, Luis. Pero si te hace difícil, tiene tiempo a ver que no me escribes. Bueno, de, 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 oye, de, 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 oye, de, 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 a ver si te escribes. No, no, pero, eh, ¿cuál es el plan? Eh, no, mira, a ver. El plan ya, ya no es repetir, ya, obviamente que no es repetir. No, claro que sí podría ser, podría ser. Eh, pues saludo a la gente de la circuncrición número uno. Claro. Oh, pero eso son los que me hicieron diputados para empezar. Tú sabes, yo, y, 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 convencido de que soy diputado de los 15 mil que votaron por mí y de todo el que no votó por mí también. Exacto. En igualdad de condiciones. Son muchos votos 15 mil. La gente lo ve poco porque creen que son 15 mil pesos. ¿15 mil votos? Que hay gente de tu lado de los cuartos y no va a votar con los cuartos a la mano. Oye, Germín. Son muchos y de verdad que me siento bendecido y agradecido de cada uno de los 15 mil que votaron por mí. Pero los represento a los que votaron y a los que no votaron por mí también. Y en ese momento son más. Son difíciles. En ese momento. 2020. Hay muchas carreras políticas que se acaban cuando uno da un paso en falso. Sí. Hay muchas carreras que han dado rebalones. Así es. Por quedarse. Por dar el paso a lo municipal. Por dar el salto a la senaduría. Por entender que debe retirarse. Tú has ponderado esa situación porque tú donde quiera que te presentes vas a dar agua de beber. Porque como te dije comenzando a ti no te cae el rechazo. Yo no había visto una vaina así. Ese muchacho lo quiere todo el mundo. Lo quiere todo el mundo. Yo no había visto. Él tiene un manejo que no atropella. Que es elegante. Que no tiene ese veneno que tú tienes. No, 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 no. Yo no, yo no. Además tiene algo bueno, Luis. Que es lo que la gente quiere. El cambio del político. Cómo él se maneja. Lo que la gente quiere ver. Cómo la gente lo ve actuar. Y todo lo que él ha dicho es el nuevo político de la que la gente tanto se queda. Leónel no te ha secreteado. Omar, alcalde. No. No, no, no. Senador. No, no, tampoco. No, no, no. Al revés. Él es muy conservador. Él mira cómo se maneja. Y cuando viene a ver tiene todo definido. Pero no, 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 no. No, le digo de verdad. Lo hemos conversado, por supuesto que sí. Y él siempre como que me da mucha libertad de escoger lo que él entienda que más convenga. Cuando pienso, claro. Si usted me pregunta a mí, lo más seguro sería repetir una diputación. No porque sepa que la voy a ganar. Porque eso lo sabrán los capitaleños si gano o no. Sino porque evidentemente representa menos riesgo que algo más grande. Pero hoy yo estoy muy concentrado en ser un buen diputado. ¿Qué es lo que tengo adelante? Porque si algo le he cuestionado a algunos políticos en el tiempo es que a veces descuidan lo que tienen por estar presionando lo que viene. Y yo creo que uno tiene que concentrarse en lo que tú tienes en las manos en este momento. Y más ahora como vocero incluso de mi bancada. Mira, Esperanza Benítez pone un comentario. Gracias, Esperanza. Esperanza es uno de los ángeles que Dios te manda. Me lo mandó a mí. Ella estuvo donando su conocimiento en Santo Domingo Este. A raíz de que el CAI de Santo Domingo Este se mantiene cerrado, Esperanza se acercó a mí. Fue a la Cámara de Diputados. Fue a las vistas públicas de dar a la ley. O sea, lo de Esperanza es una cosa del otro mundo. Ella da un seguimiento. Pero ella donó su conocimiento, ella y sus profesionales en Santo Domingo Este para darle conocimiento a las familias de los niños con algún tipo de síndrome autista. Algún espectro del síndrome para que la familia aprendieran a manejar a los niños. Gratis. Duraron como seis meses dando talleres. Y ella te pone si te postulas para senador o alcalde cuenta con su voto. Así que Esperanza Benítez es una de las personas serias y comprometidas con la causa del autismo. Muchísimas gracias. Te vas a pagar con Faride. ¿Cómo tú te llevas con Faride? Muy bien. ¿Se han visto? Sí, claro. De hecho, ayer la vez lleva bien con ella. No, ahí no, ahí no. Con madre mía. ¿Qué fue? Con madre mía, Faride. Mi hermana. Mi hermana, mi hermana. ¿Se llevan bien? Yo conozco a tus hermanos. Yo quiero preguntarte algo que la gente en el pueblo quiere. Ok. Joven, diputado, mucho cariño, mucho afecto, muchas fotos. La gente, tú en tu juventud te lo gozas. ¿Cómo te vas con los pica-pica y cómo te dicen a ti los pica-pica? ¿Cómo tú te manejas con ese mundo que tú desconocías y tú sabes que existen? ¿Cuál de ahí? Son una realidad. ¿Cuál es la tarifa tuya? ¿Cuánto tú le das? Tú andas como Leónel sin cuarto. Leónel anda sin cuarto. No, no, no. No invito a tu papá en eso. Nada más hablando bonito. Nada más hablando bonito. ¿Cómo te vas con los pica-pica y cómo te dicen cuando te ven? ¿Y cuál es tu tarifa? No, los pica-pica, a ver, yo los conocí de antes de estar en política. Yo me lo he conocido. Es que tú naciste con ellos. Los conocí de antes de... Pero son amigos, ¿eh? O sea, claro, entiendo un poco la dinámica. Sí. Pero debo decir que también han sido hasta solidarios conmigo. Yo recuerdo que en alguna caravana si me daba sed me ayudaban de una vez con un agua. Es que tu papá le dio mucho todito y yo estaba bajando. Apareció en agua un refresco. Si tenía hambre apareció una empanada corriendo. Y son muy solidarios y buenas personas, de verdad. Y son muchachos, de hecho, muy habilidosos, muy inteligentes. Es su estilo, es su forma, ¿verdad? Pero yo los boroneos cuando los veo, claro, porque... ¡Ay, mi hijo! ¡El hombre es boroneo! El hombre no anda como Leónel con los bolsillos vacíos. La gente pensaba que los bolsillos de Leónel estaban cerrados. Omar, vienen unas elecciones municipales antes de las presidenciales. Yo creo que para la fuerza del pueblo no son buenas porque no estará Leónel Fernández que es el fuerte de ustedes. Como el electorado está tan ávido de lo económico, se podría hasta decir que en algunas ocasiones prostituidos, ¿cómo ustedes van a enfrentar eso? Partiendo de que en las elecciones pasadas ustedes sacaron un 8%, que todo el mundo sabe que Leónel era más popular de ahí. Y todavía ahora Leónel es más popular que el partido. Exactamente. O sea, en ese momento Leónel era más popular de ahí, pero lo económico, un Gonzalo en la calle tirado y un Luis Abinadel con un saco de cuarto. Leónel se recoge, saca 8%. ¿Cómo ustedes van a enfrentar ese electorado prostituido que si el PRM le va muy bien, las posibilidades de la fuerza del pueblo se disminuyen? ¿Cómo ustedes van a manejar eso? También, segunda pregunta para que me la conteste juntas, el asunto de las alianzas en lo municipal, ¿cómo tú puedes fortalecer a Abel Martínez que es el que se va a enfrentar con tu papá en la presidencial? ¿Cómo ustedes se van a intercambiar alcalde dándole fuerza al partido con el que van a pelear? ¿Es compleja la situación? Bueno, sabe que sí. ¿Usted me ha puesto a pensar que es más complejo de la cuenta? No, a ver, le diría, lo primero es que las elecciones del 24 son distintas a las del 20. En el 20 pasaron muchas situaciones que hoy no las tenemos. Por ejemplo, una división de un partido que hoy no lo veo, unas elecciones municipales de febrero que fueron suspendidas y pospuestas para marzo y aquello fue catastrófico. Aquello fue pero catastrófico de verdad. Entonces, eso no se vislumbra hoy. Podría ser, pero no lo creo. Es más, ni Dios lo quiera, mejor dicho. Me quedé con una logística ahí sin gastar. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, claro, primero, no es el mismo contexto. Segundo, la fuerza del pueblo hoy tampoco es lo que fue en el 2020. Es un partido mucho más organizado, más estructurado, más fuerte y con mayor vocación de poder que lo que tuvimos en el 2020. Debo reconocer que ni la fuerza del pueblo como tampoco el PLD y como tampoco el PRM tiene buenos candidatos para ganar absolutamente todo en todos lados. O sea, de los 158 alcaldes que saldrán, es imposible que cada partido se quede con todos. Ahora bien, de ahí nace la idea del gran frente opositor. Como sabemos que no tenemos buenos candidatos y candidatas para ganarlo todo en todos lados, si nos complementamos sí tenemos más chance. Y ahí es donde yo creo que tenemos que no solamente entender buenos perfiles que puedan ganar candidaturas, sino también que volvemos a lo mismo que le decía ahorita. Que entendamos para qué queremos ser alcaldes o diputados o senadores o lo que fuere. Tenemos que llevar un plan, una idea, un propósito, que la gente vuelva a creer en los políticos. ¿Por qué yo quiero ser esto? ¿Qué yo voy a cambiar en tu comunidad? ¿Por qué yo te quiero representar? Y es lo que yo honestamente creo que, contrario a lo que muchos pensarían, sí, evidentemente, hace falta logística en las elecciones porque tú tienes que organizar a tus tropas, tus delegados, los que te defenderán el voto, los que saldrán a buscarlo, los que están ahí para luchar en favor del partido. El transporte de personas, etc. Yo gasté 5 millones y 1.500 cervezas. El último día. Pero no se puede beber alcohol ese día, Luisín. ¿Qué anda al diablo, muchacho? Yo te amanecí, estaba yo bebiendo con un grupo. ¿Estás hablando de las elecciones aquí? No, está prohibido. ¿A dónde? Dice eso. Dice la ley. Eso está en chiquito, una eléctrica chiquita, como para darle este crédito. Sí, excusa. No, 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 lo decía. Es una jove vera, ¿eh? No, tú tienes que hacer tu cuenta antes de ir. Prepárate. La logística, tú también la logística. Claro, habrá que organizar para todas esas cosas, pero también estoy convencido de que los dominicanos no es verdad que solamente votan por el que le da. Yo estoy muy convencido de que hay muchísima gente que estará convencida de ser parte de un rumbo distinto, de buscar una alternativa a lo que tenemos hoy. Y eso yo creo que va a tomar, eso va a cobrar mayor fuerza a medida que nos acerquemos a las elecciones. Porque todavía hoy todavía hay gente que no está muy en el tema porque están lidiando con su situación cotidiana. Hoy tenemos un tema de alto costo de la vida, precio de los alimentos que no importa, la clase que pertenezca. Bajas al súper y te das cuenta que todo está más caro. Un tema de inseguridad, desempleo. mexicanos, hoy tiene a la gente quizá no tan pendiente a lo que hablamos los políticos. Pero cuando llegue la época de la política sé que la gente cobrará más conciencia. Omar, como todos tenemos equipo de redes sociales y ese tipo de cosas así, de gente que nos ayuda a gestionar las cuentas de redes sociales, ¿cómo tú manejas lo de M? ¿Cómo se manejan? La mujer. No, no, lo de M, los fueguitos, una foto que tú subas, un fueguito, los mensajes van para retringidos o van para acá. Hay que fidelizar ese voto femenino y hay que fidelizarlo. No, que hay que fidelizarlo. Tal vez un corazoncito que tú le des un voto. Sí, sí. Omar me respondió. Sí. ¿Cómo se manejan esos de M? ¿Y a qué hora tú lo haces? No. Es bueno lo de la hora para saber que la muchacha, atención. Y si tú sueltas tu teléfono. No, la primera pregunta tú sueltas tu teléfono. ¿Cómo si lo sueldo? O sea, por ejemplo, yo salgo con Cristal a veces, para que Cristal me ayude la cobertura. No, Cristal, la comunidad de nosotros. Pero yo no le doy mi teléfono, yo le pongo mi cuenta en el de ella. Pero el teléfono... Nunca se suelta. No, no, no. ¿Tú lo sueltas? ¿Tú sueltas el teléfono? No, no lo suelto, pero no por nada malo. No, no. No, No, la gente que dice, la gente que dice, la gente que debe escribir la vaina fea, las mujeres, plebe. No, al contrario. No, muchacho, mucho bonito. No te ponen fotos de que ahí si tuviera esto, no, no. Ahí si tuviera esto en vivo, mal. Ven, que te voy a hacer cenador. Yo soy de la treo, malo. Ven, que tengo un grupo de gente. ¿Cómo te vuelvo a manejar? No, yo no lo suelto porque yo trabajo mucho con el teléfono. Entonces, o estoy en llamada, o estoy en el WhatsApp, o estoy haciendo lo que sea y si lo suelto, imagínate, no soy productivo. Pero yo respondo bastante los mensajes, todos los DMs, todo el mundo que me escribe. De hecho, de hecho, debo decirles que una muy buena parte de las personas que colaboran en mi equipo, y de hecho, Alberto lo sabe, Diego lo sabe, Cristian lo sabe, Valentino todos, muchos de los que trabajan en mi equipo hoy fueron personas que en algún momento me pusieron un DM por Instagram. No me digas. Sí. Muy fuerte, no pierdas la esperanza. Así fue, y no hay que responder. Por ahí, en serio, y lo cité, mira, nos vemos el jueves, a la cual tú puedes, sí, dale, y llegaron y son los más colaboradores de mi equipo porque nos conocimos por un DM, para que ustedes sepan. La situación sentimental tuya en el momento, ahora, tiene novia, está en casar, te va a casar, ¿cuál es tu situación sentimental? Dí como la mujer, estoy en mis estudios. O tú estás en política. ¿Cuál es tu situación? Bueno, en política estoy, evidentemente, por lo que, al menos de aquí a un año no vislumbro ni una boda ni nada que se le asemeje, al menos de aquí a un año. Y si te dicen, mira, para senador tiene que estar casado porque la gente vota en el que está casado. me dijeron eso el otro día. No, no, pero yo me lo encontré yo. ¿Quién le ha dicho que puede usted ser senador o alcalde? Pero fue una mujer que tú lo dijo. No recuerdo. La mamá de una ex. Fue la mamá de una ex que le dijo, mira, aquí de estérvida. ¿Cuál es tu estatus sentimental en el momento? No, tranquilo, muy concentrado en mi política. Ah, pero qué risa. Yo soy discreta. Qué muchacho más o menos. Pero ven acá, no espérate. No, pero a ti tiene que manejarse. No, pero está bien. un corazón roto, un voto menos. Pero cuatro de él que da respuesta son cuatro votos más. Omar, tu relación con Abel Martínez, tu relación con parte de la cúpula del PLD. ¿Han sabido ustedes de la salud de Danilo Medina o las relaciones se rompieron a un punto de que está muy distante? Mi relación con Abel es muy cordial, muy amena. De hecho, cuando ganó la consulta que hizo el PLD en octubre, yo conversé con él por teléfono y le felicité porque me parece que Abel primero es una gran persona, buen tipo, muy trabajador y bueno, y es mi amigo. Y la verdad es que aunque no somos exactamente la misma generación, pero bueno, contento por él. Mi relación con muchos PLDistas también es muy cordial, muy buena. ¿Un Danilo se rompió aquella vez cuando se deterioró la relación? No, para nada. De hecho, con este tema de su salud, yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero me parece que mi padre se habló con él. Sí, sí, sí. Porque las diferencias han sido políticas pero nunca personales. Y yo entiendo que sobre todo en momentos como este, el dolor de Danilo, ¿verdad? A quien siempre yo lo vi como un hermano de mi padre, yo no puedo ser indiferente a esa situación, ¿verdad? Y entonces, obviamente, me siento muy preocupado y le pido a Dios que le restaure su salud porque quiero que le esté bien. ¿Tú no eres algún tipo de enemistad, por ejemplo, personas que tu papá políticamente son enemigos, tú no heredas eso, tú lo ves en la calle y tienes una relación con ellos? ¿Cuál es tu mejor enllave en el PLD? Mire, déjeme decir, le hago una anécdota rapidito. ¿Sabe que Don Ramón Alburquerque no es exactamente muy devoto de Leónel Fernández? Entra en todo. Entra en todo. Entra en todo. Hombre está guapo. Y yo... No es la cara, Luisín. Y claro, y yo siempre he visto, incluso en los propios tuits, que el que el tuitea es duro. cualquier cosa en contra del viejo, pero bueno, es así. Y Don Ramón, a quien yo no conocía, coincidimos en un evento grande que organizó Don José Fran Peñaguaba. Estaban los partidos políticos, estábamos, bueno, mucha gente ahí y recuerdo que yo lo vi y fui a saludarlo. Y yo le doy la mano y le digo, Don Ramón, usted no me conoce, pero vengo a saludarlo porque, caramba, tengo muchos años viéndole y le tengo admiración. Yo soy Omar Fernández. Ay, me saludó muy cordial, muy bien. Hace como 15 días yo conocí a unos jóvenes que son del equipo de Ramón Alburquerque. Y me dice, mira Omar, tú no sabes la impresión que tú me diste un día que estábamos en tal actividad, en tal hotel. Tú más o menos sabes lo que es. Sí, sí, sí. Mira, nosotros somos del equipo de Ramón Alburquerque y nosotros estábamos sentados como a dos mesas y cuando vimos que tú ibas para allá nosotros dijimos, se armó, se armó un lío aquí. Me dice, se va a armar un lío aquí. Era una venganza a lo del papá. Seguro viene a reclamar una cosa, Ramón, nosotros nos paramos una vez atentos a ver lo que iba a pasar. Y cuando vimos que tú lo que fuiste fue a darle la mano y a ponerte la orden y a decirle del costo, caramba, vimos que tú sabes distinguir una cosa de la otra. Muy bien. Por lo que yo reconozco que mi padre tiene no enemigos, sino adversarios, personas que disienten de su forma de pensar, pero eso es con Leonel, eso no es con Omar. ¿Cuál es tu canchanchan en el PLD? ¿Tu canchanchan? Que tú te puedes ver un trago con él. Mi canchanchan Alejandro Montaje, mi amigo. Alejandro Montaje, mi gran amigo. Qué bien. Abel está convencido que tiene que coger la bici. Espérate, espérate. Qué bala. Qué bala. Pero no es con Omar, la bala. Pero cuando invitemos a Abel, tenemos que invitar a Abel también. Es hermano nosotros. Esto es tuyo, pero... Gustavo Sánchez y Víctor Suárez son mis dos hermanos. Y Juan Julio Campos Ventura también. Tremendo. Gustavo Dudo queda consejo en la cámara también porque tiene años ahí. Lo de la bici de Abel. ¿Qué? No, 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 no. Espérate, espérate. ¿Dónde le estás parado? ¿Qué doy tú? Déjame mandar un saludo a Borja Medina que está... Ah, ese es mi hermano. Está viendo... Está viendo ahí. El hermano tuyo también. Mi hermano. Yo te conocí por él. Ese es mi homersista favorito. Sí, 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 sí. Un brillante, un joven brillante. No, lo de Abel, a ver. Yo creo que Abel debe tirar su batalla. Yo creo que es un buen ejercicio. Que le cuéntenos. ¿Pacto en primera vuelta es imposible? No, no, imposible no. A ti te gusta perder. Imposible no. En la primera se define. Ay, ay, ay. Esa sorpresa tuya se ve que es en la primera vuelta. Sí, sí, sí. Eso se ha hablado. Mira, aquí hay un mensaje de Omar... No, Robert Herrera. Dice, hola Omar, soy un joven emprendedor y tengo una pequeña compañía. Te felicito. Compartimos las mismas convicciones de lo que se debe ser en la política de nuestro país. ¿Cómo puedo ser parte de tu equipo y dónde debo dirigirme? Y dio 49 dólares. Dios te bendiga. Sí, sí. Dios te bendiga. Bueno, yo le tiro un número aquí en público. Si tú puedes escribir, por favor, al 849. Ah, ponlo en pantalla. Espérate. Ah, perfecto. Sí, sí. 849. 849. 850. Tú verás con ese número ahorita. ¿Ese es el teléfono tuyo? 850. Tú verás con ese número ahorita. 20-24. Ese es un WhatsApp que tenemos en el equipo que a todo el interesado en participar en el proyecto que estamos llevando adelante aquí en el Distrito Nacional, con mucho gusto que nos escriba, le respondemos un WhatsApp y le citamos de inmediato. Para la semana que viene arrancamos de una vez con el machete en la boca para la calle. ¿Con Leggete o los Lakers? LeBron, Lakers. Ah, entre LeBron o Michael Jordan. Bueno. La discusión de todo el tiempo. Él no se crió con Michael. Pero lo vio, porque no lo vio cuando descubrieron América y él sabe quién fue. Y a Leonel le encanta el baloncesto. Le gusta mucho. Mi papá es enfermo con Magic Johnson. Con el Magic. Con Magic. Siempre le gusta mucho. Pero usted es LeBron. ¿Tú eres Tim LeBron? Yo soy Tim LeBron, sí, sí. En el Beisbol. Tú manejas con el Beisbol. Le da seguimiento en el Beisbol de Grandes Ligas dominicanos, ¿no? Sí, cómo no. Sí, 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 claro. Omar, a mí me gustaría que tú le envíes un mensaje a los jóvenes para que se integren a política. Porque nosotros entramos en una coyuntura bien difícil. Sin embargo, yo soy de lo que entiende que necesitamos jóvenes que quieran levantarse ahí solo a votar. Claro. Entonces a mí me gustaría cada vez que tenemos la oportunidad, Luisín siempre ha ayudado mucho a eso, a motivar a que la gente se involucre en política. Claro que sí. Y gracias por darme esa oportunidad. Porque no siempre tengo, diríamos, el chance de estar en un espacio como este que yo sé que hay mucha gente que está sintonizando y transmitirle un mensaje quizá desde mis propias vivencias. Y es que mucha gente quizás entendería que por yo haber nacido hijo de quien soy iba a estar en política sí o sí. Y no es verdad. Yo soy licenciado en Derecho, abogado de profesión. Y hoy estoy dedicado a la política porque decidí no ser indiferente de lo que pasaba en la sociedad. Y quizás yo notaría, vamos a decir, de alguna manera, yo no lo veo como que estoy cogiendo lucha, pero quizás cogiera menos lucha se me hubiese quedado en el ejercicio del derecho. Lo propio con el boli. El boli, muy exitoso en los medios, en el programa, en lo que él hace. Y sin embargo, también decidió dar un paso al frente y no ver el juego de los bleachers, sino que se metió al terreno de juego. y es ahí justamente donde yo entendí, no sé si es el caso del boli, pero de verdad, mi vida cobró sentido cuando yo formé parte de la Cámara de Diputados, un sitio donde yo siento que a pesar de lo que conversábamos hace un rato, de que los proyectos no se me han dado todavía, pero sí estoy en un sitio donde lo que yo digo y lo que yo hago impacta de manera directa la vida de mucha gente. Y es ahí donde le digo a los jóvenes que la política es ese vehículo que te permite tú ser parte de los cambios que tú quieres ver en tu comunidad, en tu barrio, en tu sector, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país. Y la política no se le puede dejar solamente a los políticos. Yo creo que los ciudadanos tienen que involucrarse. Y es cuando un joven es crítico, es cuando un joven fiscaliza a sus representantes, es cuando un joven se atreve a participar en unas elecciones y puede ganar o perder. Uno va a esto, a lo que sea, pero cuando uno está convencido de su idea y abraza una causa sobre todo, que esa quizás sería la principal recomendación que le daría, no vayan a la política siguiendo cargos, sigan causas, que la causa te lleva al cargo. La causa que tú entiendas, la mía, yo defendí mi constitución en un momento, fue lo que yo creí. Había gente que quizás tenía una visión distinta y esa es la democracia, los respetos. Ahora, por haber abrazado mi causa que fue la defensa de la constitución, formamos un nuevo partido, la fuerza del pueblo, y hoy yo soy diputado gracias a eso. El que quiera defender la causa, por ejemplo, de las tres causales, o los que defienden la causa de defender la vida, desde la concepción hasta la muerte, o los que defienden la causa de la protección de los animales, que es algo en lo que yo creo mucho también, eso al final te abre puertas, te entran asociaciones, te entran círculos, a núcleos que tú no conocías, conoces gente que a lo mejor tú nunca pensaste que ibas a conocer y de repente te abre y te lleva a un sitio que tú no pensabas. Entonces, por eso que yo creo que los jóvenes deben involucrarse en la política, no deben ser indiferentes, entiendo el porqué la desconfianza y quizás que son apáticos muchas veces, lo cierto es que la clase política, con obviamente honrosas excepciones, en algunos casos ha decepcionado al pueblo, eso yo lo comprendo, pero también creo que hay gente muy honorable, como los cuatro que estamos sentados acá y quienes sintonizan en este momento. Están ahí atrás que son buenos. Claro, por supuesto, y el equipo que nos está acompañando acá, que estamos por las razones correctas en la política y yo creo que al final del camino eso le devolverá algo de esperanza a la gente. Hay que cambiar. Omar, dime tres razones por las que se debe votar por Leónel Fernández, quien ya gobernó tres veces, ya está en una edad avanzada, ¿por qué un joven debe votar por Leónel Fernández? A presidente y por Omar Fernández a lo que se decida. ¿Por qué? Y por Voli a lo que se decida. Y por Voli. Por favor, que yo tengo tiempo todavía. No, que ya está más raro eso. Bueno, en el caso de Leónel Fernández, si me pide tres razones, le daré una razón de su pasado, una razón de su presente y una del futuro. Si no vamos al pasado y cuando hablo del pasado quizás sus tres periodos como presidente, si ponemos en una balanza, yo creo que la balanza se inclina mucho más hacia lo positivo que lo negativo. Todo gobierno, lo tuvo el de Hipólito Mejía, el de Leónel Fernández, el de Danilo Medina y lo tendrá el de Luis Abinader también. Luces y sombras. Todo está en cuando tú pongas en la balanza cuál fue el país que tú recibiste y cuál es el que tú entregas. ¿Está mejor que el que tú recibiste? Y yo creo que es el caso de Leónel Fernández. Si vemos, por ejemplo, en obras públicas, bueno, en infraestructura yo creo que el país avanzó bastante. Institucionalidad, yo creo que también avanzamos bastante. Leyes en tema de transparencia, creo que bastante también. En fin, yo creo que la calidad de vida la gente mejoró. ¿Los problemas esenciales de República Dominicana se resolvieron al 100%? No. Ni los resolvió Danilo, ni Luis Abinader tampoco pondrá, ni el que venga después de él tampoco. Ahora, tenemos que evaluar, ¿entregaste algo mejor que lo que recibiste? Creo que con Leónel así fue. Primera razón va a ser el pasado. Presente. Creo que justamente por la experiencia que acumuló fruto de sus tres años, de sus tres periodos de gobierno, más estos casi 12 que tiene fuera, que le han dado hasta con el cubo de la agua. Que ya tiene 12, sí. Que ha aprendido a conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo, como dicen, y que ha aprendido a entender sobre todo qué no le funcionó y qué no volvería a repetir. Yo creo que le ha dado quizás el entendimiento a la propia vida, le ha dado quizás una capacidad de entender al día de hoy que quizás lo convierte en el más preparado que ninguna otra vez que haya aspirado. Y de hecho, le diría que si alguna vez se ganó serlo, aunque no lo sea, pero si alguna vez se ganó serlo, fue esta, porque lo trabajó como un león. Y pensando en el futuro, que tira el tiguerito de una cotorra que no se va a guardar que es el diache. Es duro el hombre. Oye cómo se ganó el presente. Como un león. No, 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 no. Dale, el futuro. Y pensando en el futuro, justamente por la experiencia acumulada de las cosas que le han sucedido, de su periodo de gobierno y sobre todo los planes que yo sé que él tiene bien concebidos y que los presentará eventualmente en un plan de gobierno porque tiene que hacerlo, donde dirá qué él pretende hacer con los temas acuciantes de siempre en la República Dominicana. Falta de empleo, falta de oportunidades, el costo de la vida, el manejo de la inflación, economía, inseguridad ciudadana, pero también de los temas que hoy no se hablan tanto y que son los temas que tenemos que empezar a abordar en la República Dominicana. Cambio climático, disrupción tecnológica, fake news. O sea, cómo avanzamos hacia esa etapa ahora en la República Dominicana y yo sé que él tiene sus planes bien claros. Cuando los pueda esbozar yo sé que el país se va a convencer de que él será la mejor alternativa a lo que tenemos el día de hoy. Mire, tenemos un par de superchats. Saludos para Crisna Rodríguez con 50 dólares. Dice, escuchando Omar, me remonta al Lionel del 96 que caminaba por el Alto Manhattan con la diápora activa. Saludos para toda la diápora. Este tiene que ser podcast que más gente de Estados Unidos ve. Así que un saludo para la diápora completa. Claro, claro. Omar Pérez, 19 dólares. Gracias por tu superchat. Ángela Marcano con 2 dólares. Gracias por tu superchat. Aquí hay una pregunta de De Luis Adón. ¿Qué desierto hay que Omar quería estudiar teología? Teología. ¿No pedimos sacerdote contigo? No, no, no. Eso no. Nunca estuvo en mis planes. Ese no tenía nada que preguntar y dijo déjame yo, déjame matar. Pues él no lo oyó en ningún lado. Primera vez. No, no, pero no. Si tú te pones a escucharlo. La parsimora. Pero eso no se ha hablado en ningún lado. Pero el licenciado, escuche, él puede ser un sacerdote o diácono. A lo que voy, nada malo con estudiar teología. No, claro que no. No, no. Honestamente, nunca estuve en mis planes. Pero el mundo, el mundo, claro, no, no. Pero nunca estuve en mis planes. Pues ese diácono todavía hoy. Bueno, pues señores, vamos a pasar. Antes de que Luisín se vaya, a mí me gustaría que haga una reflexión sobre un hecho atroz que sucedió hace 11 años. Sí, no. Hace 11 años mi participación en el Congreso con relación al asesinato del niño José Rafael Llenas Aibar. Me gustaría recordarlo. Tenemos el video. Hoy se cumplen 26 años del asesinato del niño Llenas Aibar. Y hace 11 años en el Congreso Nacional yo tomé un turno porque uno de los asesinos confesos querían escribir por los periódicos desde la prisión. O sea, yo quería que se les permitiera entre un crimen atroz como ese ellos querían que se les permitieran y hoy que se conmemora esos 26 años del asesinato del niño José Rafael Llenas Aibar a causa de su primo Mario Arredondo Llenas lo secuestraron al niño le dieron 45 puñaladas aparentemente el carro se dañó cuando lo llevaban a secuestrar tuvieron que sacrificarlo se habla de muchísimas cosas feas ahí y entonces ya Moliné que es uno de los cómplices cumplió 20 años de cárcel salió y José Rafael y José Rafael Llenas pues cumple dentro de unos días su condena. Vamos a oír lo que yo dije en ese momento. El niño Llenas Aibar ha solicitado desde la prisión al él ver esta descomposición en la que vive la República Dominicana Mario José Arredondo se aprovecha de esta descomposición y solicita un recurso de amparo para que se le permita escribir artículos en los periódicos desde la prisión o sea que Mario José va a influir en el sentimiento dominicano no le faltaba más nada a la sociedad dominicana en este momento de criminalidad que el primer artículo que escriba Mario José Redondo a la prensa lleve como título cómo asesinar a un niño de 38 puñaladas y estar vivo en esta época cómo haberle quitado la vida a un angelito su primo de 38 puñaladas ese es el primer artículo que debes escribir desgraciado esta sociedad no se recupera de lo que hiciste yo como vicepresidente de la comisión de niñez y adolescencia repudio que un delincuente de esa magnitud pueda crear opinión pública en un país en medio de esta descomposición social lo que se necesita son artículos de hombres de bien lo que se necesita son artículos de la iglesia lo que se necesita son artículos de hombres que han criado sus hijos no de desgraciado y degenerado le quiero recomendar al juez que la tinta que use Mario Redondo sea la sangre del niño y que el lapicero que use sea el puñal con el que lo asesinó desgraciado degenerado esta sociedad no se recupera de eso y en el único país que tú estás vivo es en este bueno Luis yo creo que bueno hermano cerramos ahí es dichoso que fue a ese muchacho que mató porque si no tuviera 14 años muertos Omar gracias gracias Omar gracias Omar gracias a todo su equipo gracias a toda la gente ahí está el número del que se quiere integrar al equipo de Omar 849-850-2024 si es santo domingo este mándame el wasabi tú me lo 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 ciclo por favor esa alianza puede comenzar por aquí la alianza pero de hecho de hecho hay una alianza de trabajo en la cámara de diputados entre muchos diputados jóvenes los proyectos de Omar los proyectos míos los proyectos de Eddie Montaz de Eddie Montaz lo de lo de Juliana lo de Charlene o sea hay una alianza hay una amistad comemos juntos nos sentamos cuando hay demasiada cosa buena demasiada cosa buena o sea que hay una alianza por el país yo creo entre un grupo de diputados en la cámara de diputados completa en el PRM también está Aníbal está hay mucho holandito holandito por supuesto que sí que pana que el hombre motive para dónde para lo que él sepa para lo que tú quieras para lo que él te motive como joven yo no estoy motivado yo estoy motivado no pero yo estoy motivado muchas gracias te contamos contigo muchas gracias Omar dime dime o pero claro recuerda que Womo Barber Club ahí se está abierto ahora muchachos allá está abierto siempre Womo Barber Club para usted lucir exageradamente bien Womo Barber Club y la energía del Grupo Cometa por supuesto vive confiado con la energía del Grupo Cometa distribuidora del sur la casa del pobre San Cristóbal ahí ahí que está usted tiene que comprar todo lo que dice para mamá distribuidora del sur la casa del pobre oye que eslogan Omar donde el rico se pierde uno de los grandes privilegios pagar el último pagaré distribuidora del sur gracias Omar gracias hasta el jueves